¡Ay, qué pinche inquieto este! ¡Ahí le va este! Mi hermana Jenny Cuando... Yo sabía que era una peda segura cuando ella Empezaba a pregar que quería escuchar el corrido del talasco Yo dije, ya, barrión Y después de unos cuantos tragos Pedía una canción que se llama Por una mujer bonita Y con esa se le daba un poquito más Pero ya cuando andaba hasta la madre Ya cuando le valía madre la vida Esta era la que cantaba ¡Ay, qué pinche! ¡Cuánto eres! Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? ¿Quién me lo quitará? ¿Quién me lo quitará? Solamente creo que es el cielo No te veré seguir amando Mi gusto es Pero es que pinta No te veré seguir los pasos A donde estés Aunque me dé tu embarazo ¡Túper, túper, 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 túper... A donde estés ¡Así es! ¡Gracias!